que hoy están participando. Muy bien, Andrés de Piura. Piura, una de las localidades, una de las regiones que tiene bastante trabajo por cambiar. Ahí hay una falta de intervención pública, ¿no? Lima, Ángela, Paita, Giovanna, ¿no? Tenemos dos colegas. Guaracio, Mara, Claudia, Tacna, Trujillo, Sandy, Sechura, Ayacucho, Cayali. La zona de selva también tiene una intervención pública que no ha tenido la celeridad y la respuesta. Apurímac, Puno. Puno, muy bien. Miren, estamos de todas las regiones. Costa, Sierra y Selva. Luzgarla de la equipa de Lima también, ¿no? Este, Raquel. Excelente, muy bien. Mientras ahí, este sigue comentando. ¿Por qué les hago primero esta pregunta de qué regiones? ¿Por qué? Porque primero para poder introducirnos a la administración pública y el primer tema que es la modernización, usted tiene que conocer bien la región, la localidad en donde se encuentra. Porque ustedes van a ser gestores, van a ser funcionarios públicos, van a ser trabajadores, colaboradores del Estado. Y trabajar justamente para una institución pública requiere uno que usted tenga vocación de servicio, principal, componente, habilidad. Hoy estamos hablando por las competencias y esto se requiere. ¿Por qué? Porque hoy estamos trabajando en el Estado funcionarios que han perdido la ética pública, que han perdido la vocación. Entonces, hoy más que nunca, como parte de este proceso de modernización, se requiere que usted pueda fidelizarse, que usted pueda generar empatía, ¿ok? Que pueda ponerse en el lugar del ciudadano, que pueda colocarse en el lugar del poblador, que pueda colocarse en el lugar de la población necesitada. Para desarrollar ya sea proyectos, ya sea actividades, ya sea programas, ¿no? Entiéndase que el Estado es un campo bastante amplio. Si hablamos de los tres ejes, ¿no? Gobierno nacional, regional y local. Y si hablamos de ministerios, mis estimados, educación, trabajo, transporte, agro, salud, educación, ¿no? ¿Cuántos sectores tenemos? ¿No? Y muy aparte, cada sector tiene subsectores, subprogramas, ¿no? Incluso hay organismos públicos, ahí está el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República, que forman parte de la administración pública. ¿No? Entiéndase que tenemos un bagaje amplio, ¿no? Entonces, primero apuntar, ustedes ahora al desarrollar el curso, direcciones, vamos con su foco, ¿ok? Vamos, vamos a desarrollar el curso de administración pública, y yo voy a desarrollar en qué área, ¿no? Ya tengo mi localidad, mi gobierno regional, mi provincia, mi distrito, Chimbote, Apurima, Paita, Loreto, Cayali, Piura, Lima, Arequipa, ¿no? En el viaje, ok, estamos centrados. Ahora las áreas, la administración pública tiene un sinfín de áreas, ¿no? Tienes el área de gestión humana, el área logístico, el área contable, el área propiamente de administración, desarrollo social, programas alimentarios, tienes el programa, áreas de medio ambiente, de seguridad, ¿no? ¿En qué sector, no? Entonces, durante estas tres sesiones, ustedes van a ir identificando, y al término de la sesión, a cada uno, este sí, y sí, pueden ya enfocarse en el área, ¿por qué? Porque hay que buscar una especialización, ¿ok? La especialización en el área. ¿Ok? Muy bien, muy bien, Greta, Magali tiene las nojitas levantadas. Todas las preguntas, consultas que vamos a ir desarrollándoles, mis estimados, las hacemos en el chat, y el último vamos a habilitar este micrófono para poder compartir y cederles también la palabra, ¿ya? Ok, vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Nuestra sesión número uno corresponde, pues, al tema de la modernización en la gestión pública, ¿no? Y hablar de modernización, pues, es hablar de una serie de cambios, una reforma en el Estado, ¿no? ¿A quién le gustan los cambios? La transformación, la renovación, ¿no? Es complejo, es complejo. Si como personas naturales nos cuesta hacer un proceso de cambio, de transformación, imagínense cuánto más para el Estado, para la administración pública, hacer este tránsito a la modernización en la gestión pública. Y vamos a, primero, ver que nuestro Estado, vamos a hacer un panorama, un panorama real, un panorama actual, de cómo se encuentra, pues, el Estado, cómo se encuentra su localidad, su región. A ver, hay ustedes ahí mismo, en donde estoy desarrollando el curso, analicen, ¿cómo está mi región? ¿Qué problemas enfrenta? Tenemos características similares que vamos a coincidir. Uno es que el Estado, hoy, el Estado, estamos enfrentando una serie de barreras, ¿no? Que dificultan el desarrollo, que dificultan la modernización, que dificultan poder lograr los objetivos que se trazan, como instituciones y como Estado, ¿no? Uno de ellos, pues, es la burocracia, principal barrera que tenemos en el Estado. Es una brecha que vamos a aliviar en todas las instituciones públicas. La burocracia, ¿no? Y acompañada de la burocracia, miren, esta data estadística, en tasa, este porcentual con 44, va los plazos administrativos. Cuando uno va a una institución pública, ¿ok? Vamos a presentar un documento, ingresa el documento por mesa de partes, va, es recepcionado, lo derivan al área correspondiente y este documento, pues, no tienes la respuesta en el tiempo más corto, ¿no? ¿Cuánto te demora? Uno, dos, tres días y el usuario, el ciudadano, ¿cuántas veces tiene que regresar a la institución a recibir una respuesta? O hacerle seguimiento o a preguntar cómo es el documento, en dónde está, es viable, no es viable, me dan una respuesta o no me dan una respuesta. Muchas veces el ciudadano, y esto para conocer un panorama, tiene que regresar más de dos, tres veces a la institución pública. Más de dos, tres veces, ¿no? Y para recibir incluso, no solamente en la respuesta de este tema administrativo, que el documento no procede, sino muchas veces le dicen, oye, mira, regresa porque no está el personal, regresa porque no están atendiendo, regresa porque se han ido a almorzar, vuelva otro día porque hoy no atendemos, ¿no? Y la atención, mira, acompañada justamente del desarrollo de la función administrativa y del tema burocrático para poder hacer una gestión, tenemos pues esta tensión, ¿no? Y que no es tan cordialmente, ¿no? Entonces, este es un principal, una principal barrera y un panorama actual en el cual usted y yo, quienes trabajamos para el Estado, quienes trabajamos para la administración pública, y quienes vamos a hacer una intervención de modernización, porque estamos con este enfoque, es que vamos a cambiar esto. Entendamos que la administración pública va a encontrar trabajadores que están antiguos, vamos a ver los regímenes laborales, 276, 728, ahora los casi indeterminados, pero, y personal que ya tiene años de servicio, vamos a ponerle más de 15 años de servicio, y muchos de ellos se han quedado en una zona de confort, ¿no? ¿Qué significa la zona de confort? De acá, ok, soy personal antiguo, soy personal nombrado, me quedo aquí, nadie me saca, así que yo ya no trabajo como inicialmente fue contratado. Imagínese, ya ahí viene la reforma, ¿no? Ya la reforma en el tema de servir, ya viene acá la reforma en la gestión de las políticas públicas, en los procesos administrativos y en todos los sistemas que corresponde a la administración, ¿no? Justamente por ello, porque encontramos que un principal problema que hoy estamos afrontando como Estado es el capital humano, que funcionarios que han ingresado a trabajar y que están bajo un contrato indeterminado están perdiendo esta vocación de servicio, están perdiendo el desarrollar la empatía, ¿no? Simplemente vienen, cumplen sus ocho horas y se retiran. Ya no hay el valor público. Y hoy vamos a trabajar, y ustedes durante ese desarrollo vamos a trabajar el valor público, valor público, ¿no? Que podamos juntamente trabajar y cerrar estas brechas burocráticas, ¿ok? Primer compromiso, usted al desarrollar sus funciones y al ingresar a una entidad pública o probablemente algunos ya estén trabajando en alguna institución pública, desarrolle, cumple sus funciones con valor público, cumple sus funciones con vocación de servicio, cumple sus funciones con empatía. Y hay una serie de principios que también le marca la Política Nacional de Modernización en la Gestión Pública que lo vamos a ir a desarrollar, ¿ok? Entonces, la primera brecha que nos encontramos, una de las brechas más grandes, vamos a ponerla aquí al frente del Estado, es el tema de los procesos burocráticos. La segunda brecha es la falta de coordinación intersectorial. Licenciada, ¿a qué se refiere con la falta de coordinación, no? No solamente de manera interna, ojo, entendamos que la institución pública tiene una organización, tiene un organigrama que está liderada por su alcalde, está liderada por su gobernador regional, está liderada por su presidente, si es que es el directorio de un organismo, con sus defectos, pues la misma presidencia, ¿no? Y aquí tenemos que cada institución, somos un Estado, ¿ok? Somos parte de una mega empresa pública que necesitamos trabajar de manera coordinada. Si el gobierno nacional enmarca hoy que un problema público, hoy que estamos tratando, que es la lucha contra la anemia, ¿ok? Porque es un problema que ha jalado durante la pandemia y que hoy se está empezando a evidenciar problemas en la niñez, problemas a nivel de educación, problemas a nivel alimentario, problemas a nivel de medio ambiente, etcétera, ¿no? Es un problema público, pero el principal que está empezando a atacar es la lucha contra la anemia, ¿ok? Es un ejemplo, nada más, ¿ok? Y aquí hay una intervención, ¿no? Intervención del sector de educación y del sector salud, por ejemplo, ¿no? Y más allá también del sector de poblaciones vulnerables. Este es el problema público, ¿ok? El gobierno nacional trabaja, tiene que direccionar de manera coordinada con sus gobiernos regionales, con sus gobiernos distritales, para que este problema público que tenemos pueda encontrarse una solución conjunta. No es que yo trabajo por el problema público, yo trabajo una intervención como Estado de manera unitaria, de manera, este, para poder sacar un beneficio propio, para que vean, así, si no estoy trabajando una buena gestión, yo hago esto, yo ejecuto estos programas, ¿no? Que eso es lo que pasa. Hoy las autoridades, hoy los funcionarios públicos están empezando a trabajar por un bien propio y no están viendo por el bien común. Si trabajamos por el Estado y queremos afrontar estas barreras públicas, tenemos que empezar a trabajar de manera coordinada, tenemos que empezar a engranar cada uno de los entes y poder trabajar de manera conjunta a poder solucionar este problema público, ¿ok? Entonces, de igual forma, si trabajas con el gobierno regional y el gobierno local, ¿ok? El gobierno local, ¿de qué forma puede trabajar una coordinación intersectorial? ¿Tendrá que trabajar con sus centros de salud? ¿Tendrá que trabajar con quiénes? A ver, ahí en el chat, ¿con quiénes más podrían trabajar de manera conjunta para afrontar un problema público? Juntas vecinales, sus comisarías, la población en general, la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil compone todo, ¿no? Entonces, tenemos entidades, tenemos herramientas, tenemos instituciones que son parte para poder ser nuestro soporte en poder intimar los problemas públicos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar de manera coordinada, generando un valor público, tomando el trabajo, direccionando nuestros instrumentos de gestión, ya sean los planes operativos, los planes institucionales, el tema de presupuestos, hacia un objetivo estratégico en común, ¿ok? Eso partió. El tercer problema, pero principal problema que afrenta el Estado, como una de las barreras que hoy estamos luchando y que han ido impidiendo, pues, esta modernización en la gestión pública y el cumplimiento justamente de esta política nacional, es el capital, ¿no? El personal ineficiente y el personal poco capacitado. Ah, licenciada, pero ¿quiénes tienen que capacitar al Estado, no? ¿Por qué tenemos personal, la planilla, ojo, el presupuesto público, ahí para que ustedes también conozcan, el presupuesto que más se destina a nivel de Estado es justamente en el capital humano, en las planillas de personal. Entonces, sí, y esta planilla de personal, ¿de dónde sale? Pues, ¿quiénes son los que forman parte para el pago, no? Justamente está pues la población, la ciudadanía, a través de los impuestos, a través de los tributos, y cuánto más de poder servirles, de poderles dar un mejor servicio, de destinarles mejores programas, de darles mejores atenciones a quienes son los que, son los gestores del pago de planillas. Imagínense, y ahí tenemos pues el personal que se ha, nuevamente, ha perdido un poco en cuanto a la labor pública, ¿no? Ha perdido un poco la esencia del desarrollo de cumplir una función pública, ¿no? No es que yo trabajo en el Estado porque ahí pues es más fácil, porque tengo más, puedo tener una estabilidad laboral, yo trabajo en el Estado porque hay más feriados, no es ello, ¿no? Trabajar en la administración pública, trabajar en el Estado, incluso en otros estados a nivel de Europa, no es que tú ingresas y trabajas por una estabilidad o simplemente cumples tus funciones, ¿no? Es un reto trabajar para el Estado, ¿no? Es un reto. Y quienes están en la administración pública tienen que tener una capacitación constante. Ok, nosotros trabajamos con diferentes normas, leyes, proyectos, incluso como institución tú tienes que generar resoluciones, decretos, ¿no? De manera interna. Pero tú de manera externa tienes que revisar. Ah, ok, hoy se ha publicado en el diario del Perú, ¿no? ¿Qué se ha publicado? Ah, la actualización de la norma de la política de modificación de la administración pública, ¡pam! ¿Listo? ¿Qué se actualizaba en el Estado? Las políticas nacionales, ¡pam! Tienes que estar ahí pendiente, ¿no? Y la capacitación no solamente es que ayer me capacité en el 2015 y ya tengo la capacitación en la administración pública, ¿no? La capacitación que hoy, cuando se hace el filtro, que se va a trabajar ahora con los lineamientos de servir, no tiene que ser mayor a tres o cinco años, ¿no? Es decir, si estamos desarrollando una capacitación hoy 2023, esta capacitación tiene que estar constantemente actualizado de aquí a tres años, ¿no? Porque entiéndase que la norma cambia, los sistemas administrativos también cambian, varían, ¿no? Y tiene. La institución pública, licenciada, me tiene que capacitar, ellos tienen el derecho, ¿no? De capacitarme como empresa. Sí, en realidad, no estás alejado de esta pregunta, ¿no? Cómo, sobre todo, las URH, o sea, las Unidades de Recursos Humanos, a los funcionarios públicos, a los trabajadores públicos, está dentro de las competencias el poder capacitar al personal. Y hoy se está trabajando con los PDPs, el Plan de Desarrollo de Personas, que justamente va con la capacitación. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿ok? Si hacemos un árbol, ahora vamos a conocer el árbol de causa, de efecto en problemas, para que ustedes también lo elaboren, lo conozcan en sus instituciones. Principal problema, falta de capacitación. Ok, listo, tenemos este problema y lo conocemos. Las instituciones públicas, conocemos que este es un problema público, pero ¿qué estamos haciendo? No estamos invirtiendo el presupuesto público. Y hay presupuesto público, ¿no? Hay presupuesto que se destina para el tema de las capacitaciones, ¿no? Y hoy en la pandemia, por ejemplo, se ha aprovechado un poco por el tema de tiempo, porque al personal tú le decías, oye, va a haber capacitación. Después del horario de trabajo, ya, terminabas cuatro de la tarde y te quedabas, pues, una hora más para la capacitación. ¿Y qué hacía? Pues, el personal, ¿no? Y ahí, ¿qué hace, no? Oye, no, muy tarde, yo tengo que ir a casa, tengo que ir a atender otros problemas y no tengo tiempo para capacitarme. Ojo, aquí, y es una realidad que le hemos vivido, ¿ah? Le hemos vivido, ¿no? Tú inviertes en capacitación por el personal, pero el personal muchas veces no asiste, ¿no? Entonces, ante ello y como parte también incluso de este proceso de modernización, ya aprovechando un poco estos estragos que nos ha dejado la pandemia y la virtualidad, es que estamos desarrollando los cursos de capacitación de manera virtual, justamente para potenciar este problema, el de capacitar al personal. Ahora, personal ineficiente. Ah, pero licenciada, en la administración pública usted va a encontrar personas que no cumplen con los perfiles, que han ingresado por nepotismo, porque han sido amigos, porque han ingresado por campaña, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Va o no va la modernización de gestión pública? Claro, hay. Y no es ajeno en realidad que las instituciones públicas cuenten con planilla, en la planilla a personal que no cumpla con los perfiles, ¿no? Es por ello que si incluso, pues, ahora con Servir se está haciendo esta actualización en los perfiles para ver si cumple o no cumple con los estándares, ya sea en tema de estudios, o sea en tema de capacitaciones. Y esto, pues, ha creado una serie de roces que hoy se enfrentan los trabajadores públicos. Hay unos que están a favor, otros que están en contra, otros que no quieren capacitarse, otros que dicen, no, sí, es una oportunidad para poder ascender, tener mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones en temas remunerativos, ¿no? Y eso lo vamos a ir conociendo también en nuestras siguientes sesiones, ¿no? Como se dan cuenta, miren, así afrontando de manera general, son problemas que actualmente los vivimos, ¿no? Y usted y yo lo hemos visibilizado, usted lo ha observado en la institución. Sin haber trabajado o haber hecho prácticas o ya tener experiencia en una entidad pública, esto es visible. Es visible a la ciudadanía, es visible a la comunidad y es visible para el mismo funcionario público, ¿ok? Entonces, ante estos problemas, ante esta problemática, mire, y ahora vamos a, para asmarla de manera general, la burocracia que lidera, la corrupción es otro de los problemas públicos, que aquí va el código de ética, el código de ética pública, las regulaciones laborales, la inadecuada provisión de infraestructura, ¿no? Y ahí el tema de presupuestos, normas impositivas, la mano de obra no adecuadamente calificada, que va justamente con los perfiles, las tasas impositivas, con un 6.8%. El crimen y robo, que vamos con la delincuencia, 4.4%, que incluso este porcentaje debe haber subido, ¿ah? El de crimen y robo, que va con la, con el tema de seguridad ciudadana, inestabilidad política, 3.7%, ¿qué crea ello? ¿No? Crea justamente la inversión pública, ¿no? La reactivación económica, que hoy estamos luchando a nivel de Estado, un trabajo conjunto, público y privado. Pobre, salud pública, sector salud, y esto lo hemos observado en la pandemia, ¿no? Un sector que ha estado pues abandonado, sector que la pandemia ha provocado de que tengamos un espejo de nuestra realidad actual y que no hemos podido generar estrategias adecuadas a favor de la población, ¿no? Inestabilidad de gobierno, inflación, ¿no? De manera general, hay algunos problemas públicos. Y quiero compartir con ustedes y hacer una pausa ahí y aprovecho para leerles ahí en el chat. De ahí, este, la coordinadora, por favor, ahí a Sheila, sus puntos, por favor, ahí sus puntos a los que vayan interviniendo en el chat, ¿no? Ahí María Elena, Serenazgo, la policía trabaja en conjunto con Serenazgo. Ahí tenemos un trabajo conjunto, por ejemplo, articulación, Serenazgo, Policía Nacional, y ahí le agregas la participación de las juntas vecinales, por ejemplo, ¿no? Juntas vecinales, la sociedad civil, la población organizada, ¿no? Para poder tener un mejor resultado en esa área, ¿no? Greta, un campo bueno, ya, listo. Ahí, por favor, sus intervenciones, ¿no? Si no, voy ahí a preguntarles uno por uno. Y quiero compartir, aprovechar ahí para compartirles, a ver, ok. Quiero compartirles un video que me gusta mucho. Me confirman, por favor, el audio. El audio. Si está. Sí. 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 A ver, creo que no se ha llegado a compartir, a ver si me confirman. Ahí me van a ayudar ahí en el chat, ya, no se oye el audio. Ok. No se escucha. A ver, ok, a ver, vamos a ver. No todavía he dejado de compartirlo, un segundo. Y ahora sí. 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 ¿Se escucha o no se escucha? ¿Me confirman, por favor? No. No, ok. No se escucha ni se oye. Sí, o sea. A ver, ayúdenme allí, que se ha movido. A ver. A ver. Sí se escuchaba el audio. O sea, bueno, ya, no, sí, lo he cortado. Ok, ok. Ahora sí, volvemos a compartirlo, ya. Ok, ya ves. Ya, listo. Escuchemos todos ahí. Es un fragmento de una película que seguramente la mayoría lo hemos visto. ¿Vamos? 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 No, 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 no No sé si está sin audio, a ver, a ver, ¿está sin audio? No se escucha, wow, qué pasado, a ver, si lo compartimos por el Chrome, vamos a ver un segundo, a ver, confirma si se escucha nada más, sí, ahora sí, ah, ya, ok, entonces está por el Chrome, ya, listo, ahora sí no voy a ver nada. Aquí tiene la expediente 74-108-222. Yo pedí el 74-118-122, pues mi nuevo jefe, el joven Espíndola Junior, me dio este. Usted siempre tiene excusas para todo, siempre. No, no, amiguito, nunca le echen la culpa a los demás. Si yo nunca le echo la culpa a nadie, ¿qué pasa? Aquí tiene la expediente 74-108-222. Yo pedí el 74-118-122, pues mi nuevo jefe, el joven Espíndola Junior, me dio este. Usted siempre tiene excusas para todo, siempre. No, no, amiguito, nunca le echen la culpa a los demás. Si yo nunca le echo la culpa a nadie, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa, licenciado, es que... Lo de siempre, licenciado, lo de siempre. Este hombre que nunca se fija en lo que hace, me trajo este expediente equivocado. Ay, cómo será usted, calumnioso, y hablador, y bochornoso. Mire... Señor Melgarejo, le suplico que ponga más cuidado en su trabajo. Últimamente anda usted como... sonámbulo. Señor licenciado, yo no soy sonámbulo. Lo que pasa, que el alcalino ya me trae entre ojos, como quien dice, que le caigo mal. Y eso no está bien, porque la culpa no fue mía. Oh, tiene usted razón, señor Melgarejo. Le suplico que me perdone. Toda la culpa íntegramente es mía. Así me gusta, hasta que lo reconoció. Y es más, hay cosas que pasan aquí que también la culpa es de usted. No me lo desniegue. Le está usted faltando al respeto a un superior. Y no me vaya a venir ahora con la frasecita de el ministro y yo, porque ahora no le va a servir de nada. Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable. Me oyó irrevocable. ¡Aceptada! ¡Lárguese! Ah, no, 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 tampoco así de lárguese. No, deje de desahogarme. Si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros. Sí, señor. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Buréao, que en español quiere decir escritorio. Y gracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted, y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden, estoy predicando en el desierto, de manera que ya me voy, licenciado me voy, no me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo, si a ellos se le puede llamar trabajo. Listo, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este fragmento de esta película? ¿Qué interesante realidad? Me gusta mucho hacer una pausa con este tipo de fragmentos, porque nos muestra una realidad que se acerca al trabajo de la administración. ¿No? Ahí ustedes, ahí en el chat, por favor, ¿qué tal? ¿Qué apreciación ustedes demuestran en este video? ¿Y qué tanto se acerca a nuestra realidad? Y noten que justamente ustedes van a desarrollar un trabajo en el Estado, un trabajo en la administración pública, donde ustedes van a ejercer el poder, vamos a ponerlo desde sus escritorios, desde sus oficinas, ¿no? Porque ustedes van a trabajar funciones administrativas, ya sean como técnicos, asistentes, especialistas, gerentes, subgerentes, que probablemente de este curso saldrán, ¿no? Y de este lugar donde se encuentren, ustedes van a ejercer justamente ese, van a tener, pues, este, el poder de tomar decisiones, ¿no? Decisiones en, para tramitar un documento, para gestionar un proyecto, para beneficiar a una población, para poder dar el bienestar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, y hoy por hoy ustedes pueden encontrar, ustedes pueden estar en una institución pública, y no significa de que, ok, hoy estoy trabajando en institución pública y acá me quedo, soy el gerente, soy el funcionario público, y trato al ciudadano, pues, de la forma que quiero, ¿no? A veces en administración pública, ustedes pueden estar como funcionarios, como empleados públicos, y después pueden estar en el otro lado, de ser un ciudadano, ser un poblador, que está buscando una atención, que está buscando algún beneficio, algún servicio de parte del Estado. Entonces, ahí partir, ¿por qué? Porque cuando ustedes trabajan en la entidad pública, tienen que dar su 100%, tienen que desarrollar justamente esa empatía en todo momento, no solamente cuando están en el cargo público, ¿no? Sino que tienen que desarrollar esa humildad, esa vocación dentro y fuera, ¿ok? Dentro y fuera, porque probablemente ustedes estén desarrollando y se vayan a encontrar con ese ciudadano, con ese usuario que han atendido en otra institución y en otro momento. Y lo más bonito es que ustedes puedan crear ese valor público de que ustedes lo recuerden, ay, oye, qué bien me trató, Juan, qué bien me trató mi luzca en esa institución pública. Mira, la institución pública cómo está cambiando, tiene una muy buena decisión, le está brindando sus servicios administrativos de manera más rápida, de manera simplificada, hay un buen servicio, ¿no? Entonces vamos cambiando el panorama, vamos cambiando la perspectiva desde justamente su atención, desde el desarrollo de su función, desde el poderío que ustedes han ejercido en ese escritorio, en esa silla, en donde hoy pueden estar trabajando, donde van ustedes a desarrollar esas funciones públicas, ¿ok? Entonces, parte de eso, justamente de este reto que tenemos de poder desarrollar un poderío desde las oficinas, es que hoy estamos trabajando con una modernización en la gestión pública que significa igualdad de oportunidades, que significa de que ustedes puedan ver el bienestar del ciudadano, de que ustedes puedan satisfacer las necesidades de la población, ¿no? y al hablar de esta política en el marco de la modernización de la gestión pública, vamos a toparnos con la PCM, la PCM que es la presidencia de consejos de ministros, que justamente esta modernización está dentro de sus competencias, ¿ok? Cuando la modernización de la gestión pública, competencias, la PCM, la presidencia de consejos de ministros, y ellos son los responsables de poder alinear las políticas nacionales, son responsables de alinear las políticas textoriales dentro del poder ejecutivo, ¿no? Tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero el ejecutivo desde la PCM son los que están alineando planes políticas para poder acercarse más a la ciudadanía, para poder acercarse más a poder lograr el bienestar de la sociedad civil, ¿ok? Entre todos sus campos, no solamente, ah, ok, la PCM es nacional, no, la PCM hace la intervención del gobierno regional, hace la intervención del gobierno local y hace la intervención de los organismos, ¿ok? Entonces, competencia de la PCM, formular, aprobar, ejecutar políticas nacionales que van con los lineamientos de la modernización en la administración pública, ¿ok? Y para ello, sí se necesita, pues, reestructurar, ¿no? Hacer una estructuración del Estado, ya sea a nivel de organigrama, ya sea a nivel de los instrumentos de gestión, ya sea a nivel de coordinación, ¿ok? Y eso vamos a llevarlo ahora, ¿ok? ¿Y cuándo parte, cómo se inicia este proceso de modernización a la gestión pública, mis estimados? Esto ha tenido ya una etapa, hasta el 2021 ha estado en la primera etapa de la modernización a la gestión pública y ahora, el año pasado, el 19 de agosto del 2022, el gobierno aprobó, ya está en marcha, ya está en ejecución en todas las entidades públicas, ¿ya? Esta modernización de la gestión pública y esto está hacia el 2030, estamos 20-23, tenemos siete años más, en el cual tenemos la guía, la hoja de ruta que nos plasma esta política de modernización de la gestión pública para que nuestro país se alinee a lo que tiene la ciudadanía y qué es lo que pide la ciudadanía, mis estimados, pide que tengamos un estado moderno, pide que tengamos un estado eficiente, un estado transparente y un estado descentralizado, ¿no? Que permita justamente que la sociedad pueda tener acceso a los servicios y que la sociedad, la ciudadanía sea el centro, que las políticas, que los planes, que los proyectos, que las actividades que ejecuten los gobiernos, los distritales, provinciales, regionales y nacionales, se senten en la ciudadanía, se senten en las personas, se senten en las problemáticas, se senten en las necesidades de la población. Hemos observado que diferentes regiones, ustedes ahí en sus regiones, los que están ahí en la selva, en el norte, en la sierra, ¿cuáles son sus problemáticas? tienen problemas en servicios de agua, luz, desagüe, tienen problemas con la niñez, tienen falta de infraestructura, no tienen instituciones educativas, falta de centros de salud, falta de transporte, tenemos la inseguridad ciudadana que libera el problema público también, un sinfín de problemáticas que ustedes conocen su realidad, conocen, entonces, esta política de modernización de la gestión pública es una ruta, no significa de que va a ir directamente a cada problema, ¿por qué? Porque cada región es distinta, cada provincia es distinta, cada comunidad es distinta, pero tienen la guía, tienen la ruta de cómo se debe trabajar para que las instituciones, para que el personal público, el personal que trabaje en estas entidades pueda acercarse a este estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, que es lo que se está buscando con esta política, ¿ok? Entonces, dentro de los lineamientos que marca la política nacional, tenemos aquí cuatro objetivos primero, ¿ok? Que han sido aprobados, ¿ok? Ya no solamente se aprobó, sino que están aprobados. El primer objetivo que está aprobado es garantizar que las políticas públicas se sustenten en información confiable. Ah, ok, ¿qué significa información confiable, licenciado? Que cada trabajador, cada funcionario público que va a brindar una información, ya sea a nivel de requisitos, ya sea a nivel de pagos, ya sea a nivel de procesos, tiene que ser información confiable. Usted trabaja para una institución, usted tiene que revisar su TUPA, ¿qué es el TUPA? El texto único de procedimientos administrativos, aunque, ¿qué es lo que indica? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto es el costo? ¿Qué es lo que tiene que presentar el ciudadano para poder acceder? El ciudadano quiere hacer una solicitud, ¿dónde tiene que presentar? Tiene que tener un formulario, tiene que tener una solicitud y tiene que conocer el flujograma de atención y en cuánto tiempo tiene que recibir una respuesta y la información que usted le brinde tiene que ser veraz. Usted está representando a una institución, no le puede decir, oye, ¿sabes qué? Mira, la información que le hemos dado tiene que agregarle otro expediente más, le falta, está incompleto. ¿Pero por qué está incompleto? Porque no le ha brindado la información confiable, ¿no? Tenemos que hacer de que las gestiones, la información que se brinde, pues sea una información real, confiable, ¿ok? Incluso para ellos están creando más oficinas, por ejemplo, los centros MAC se están implementando también como parte de este objetivo al cumplimiento de la política nacional de la movilización de atención pública, ¿ok? Ahora, esta información que ustedes brinden desde sus áreas, en cualquier área, no solamente estoy hablando de los que estén en agresión, en recepción, en secretaría, estamos hablando de los que están en tesorería, en contabilidad, están en gestión, están en turismo, están en desarrollo económico local, están en infraestructura, en el área que estés, tienes que brindar esa información y que pueda responder a las necesidades y expectativas que tenga la persona, que tenga la ciudadanía. Si el ciudadano viene a solicitar una licencia de funcionamiento o una licencia para construcción, tienes que darle por la información, ¿qué es lo que pide? Ah, ok, tienes que hacer este pago, tienes que llenar este formulario, tienes que esperar que se haga la verificación y la habilitación para darse el permiso. Tienes que indicarle cuál es el proceso. Ah, licencia, pero yo no sé cuál es el proceso, cómo se hace, ¿no? Para eso, tienes que identificar, ok, mi área va a ser esta la que voy a trabajar, yo tengo que conocer qué instrumentos internos tienen mi identidad, ¿no? Ustedes cuando ingresen a trabajar lo primero o cuando ustedes ya estén trabajando, tienen que, constantemente revisar, año que inician, revise, ¿qué dice su plan operativo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas que se están pasando para este año de institución? ¿Qué dice su plan estratégico? ¿Qué dice el presupuesto que tienen aprobado para este año? ¿En qué se ha aprobado? ¿Qué pueden ejecutar? ¿Qué dice su TUPAS? ¿No? ¿Qué dicen incluso los documentos internos? Ah, ojo, más allá del reglamento interno de trabajo, ah, pero los más conocidos con los cuales ustedes van a trabajar es con el POA, el POI, el TUPAS, ¿ya? ¿Por qué? Porque de aquí ustedes van a tener que brindar información que pueda satisfacer al ciudadano, ¿ok? y para ello pues tiene que conocer cómo está, cuáles son las características a nivel socioeconómico, a nivel geográfico, a nivel cultural del lugar, del distrito, de la provincia donde ustedes están desarrollando función pública, ¿ok? Primero objetivo, ¿ok? Tengo un objetivo que marca la Política Nacional de Modernización de la Sección Pública es potenciar el trabajo articular y eficiente entre las entidades públicas, ¿ok? Ustedes tienen que conocerlo. Si yo trabajo en un área de seguridad ciudadana y quiero desarrollar un programa de prevención o un programa de disminuir la delincuencia, tengo que trabajar de manera articulada con la policía. Bien ahí compartía uno de sus colegas en el chat la policía, las comisarías y las juntas vecinales y la serenazgo o seguridad ciudadana para poder articular un problema público. Si yo trabajo en el área de salud y quiero trabajar un programa de prevención o de violencia, tendré que trabajar con mis postas, con mis centros de salud, con mis ciudadanías que son las juntas vecinales. En cada sector usted tiene que hacer intervención con la ciudadanía, con la población para poder articular y para poder conocer justamente qué está respondiendo a sus necesidades a esa población. ¿Ok? Se dan cuenta, ¿no? Si yo trabajo en el sector de educación, ¿con quiénes tendré que trabajar? A ver, ustedes ahí en el chat, voy a verlos ahí en el chat. ¿Con quiénes tendré que trabajar? Si yo trabajo en el sector de educación, vamos a ver, un gobierno local nada más, Si usted trabaja en una institución, que es un colegio, ¿con quiénes tiene que articular esfuerzos? ¿Con colegios? Claro, con los colegios tienen que articular para que fueran justamente encontrar una respuesta a una problemática y satisfacer la necesidad con los directores, con los maestros. Muy bien, María del Pilar, excelente, ¿no? De esta forma ustedes van a ir justamente engranando esfuerzos. Y eso es parte, parte de la política de modernización de la gestión pública. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos con el tercer objetivo. El tercer objetivo que nos muestra esta política de modernización de la gestión pública es el fortalecimiento, la mejora y la innovación en las entidades públicas. Innovación, mis estimados, ¿qué ha pasado en la pandemia? Las instituciones públicas han tenido que innovar, han tenido que usar las herramientas digitales. Y una de ellas, pues, que se ha creado es la mesa de parte virtual. Al comienzo, ¿no? Se acuerdan que todos tenían que desarrollar trabajo virtual, trabajo remoto, que han tenido que trabajar por los correos electrónicos, incluso los WhatsApps y Usner que ahora lo trabajan en las instituciones públicas. Eso no se veía, pero hoy por hoy la innovación en la entidad pública tiene que ir de manera acelerada. La administración privada ha hecho una inversión que utiliza las herramientas de innovación, las IAS, incluso las empresas para mejorar el desempeño, para mejorar el rendimiento y para incrementar a nivel de productividad. La administración pública de igual forma ha hecho un paso, sí, con la mesa de parte virtual, ha hecho un paso, sí, utilizando de algunas herramientas, las apps para algunos sectores que está ayudando, ¿no? Significa de que ya hemos iniciado y que esto tiene que ir hacia adelante, tiene que seguir innovándose, tiene que seguir alimentándose de nuevas estrategias en materia tecnológica. Si las instituciones públicas se van a alinear a la innovación, ahora el personal que trabaje para las entidades públicas tiene que también conocer las herramientas digitales. Usted tiene que conocer las herramientas digitales. Hágase aquí, haga un análisis, ok, mis herramientas ofimáticas, ¿cómo están? ¿A qué nivel? Básico, intermedio, avanzado, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? Ok, todavía me falta dominar Excel, por ejemplo, estoy en el nivel básico, quiero dominar el nivel intermedio, aprovechar este tiempo en fortalecer esta debilidad en este conocimiento climático. Ok, hoy estamos trabajando con las guías de inteligencia artificial, generar este video, editar, transformar algunos archivos, trabajen, conozcan, ¿no? Para poder ser parte de esta innovación, ¿ok? La innovación va, sí, a nivel institucional, pero también la innovación va a nivel de capital humano, ¿ok? Cuarto objetivo que va es caracterizar un gobierno abierto que genere confianza con las intervenciones públicas. Y parte de este gobierno abierto, que si bien es cierto, está pues la parte ciudadana, ¿no? Que se convoca todos los años a que las instituciones puedan presentarse, ¿no? Y presentar pues todas sus necesidades y que sean aprobadas dentro del presupuesto participativo, ¿no? Ahí se conoce más como presupuesto participativo y la participación de la comunidad allí como parte de este gobierno abierto. Pero hoy incluso a este gobierno abierto le vamos a añadir algo que ya las instituciones están empezando a destinar pues mayor movimiento, que son el uso de la tecnología a través de la comunicación. Antes usted no veía a la institución pública hacer una discusión a través de las redes sociales, por ejemplo. Este, la página web sí tiene las redes sociales que hoy está al alcance de la población y que hoy el ciudadano va y revisa un Facebook, un Twitter, revisa, ¿no? Entonces, parte de este gobierno abierto también está en poder comunicar a la población qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se está ejecutando, qué programas están desarrollando, qué actividades a favor de la población se están dando, ¿no? Y aquí es donde vamos a ir viendo y obteniendo mayor participación ciudadana, ¿no? Se dan cuenta cómo cada, cada acción se va alineando a una modernización en la gestión pública y que esto ya se está observando, se está visibilizando en la labor pública, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ver un comparativo, por ejemplo, miren, esto es lo que se está, es la propuesta que está hoy en marcha en esta modernización hacia el 2030. La primera propuesta que fue del 2003 al 2021, donde tenía un enfoque gerencial centrado en instrumentos y ahora el enfoque que estamos trabajando que es un enfoque de gobernanza pública centrada en las personas, centrada en el capital humano, centrada en la ciudadanía, este es el enfoque a nivel de enfoque de gobernanza pública y hasta el 2021 se está trabajando en un enfoque institucional, hoy estamos trabajando en un enfoque intersectorial e intergubernamental que significa un enfoque más articulador, ¿ok? Y este enfoque está centrado en poder apostar, ¿no? por el valor público, por la implementación en el territorio, porque se puede hacer un diagnóstico situacional de la realidad de las problemáticas de las personas, de la ciudadanía, ya no solamente en los sistemas administrativos, sí, son importantes los sistemas administrativos, pero ahora el enfoque que tiene esta política de monetización en la gestión pública hacia el 2030 va con un enfoque en el territorio, ¿ok? Soluciones basadas en evidencias, ¿qué significa? De que hoy se tiene que observar problemas públicos y se tiene que orientar a resolver esos problemas públicos, ¿ok? Entonces, este es un comparativo básicamente de lo que sí ha estado trabajando en la propuesta de la política hacia el 2021 y la propuesta que tenemos ahora que ha sido desde agosto del 2022 hasta el 2030, ¿ok? Y esto es la propuesta y en este modelo de marco conceptual, ¿no? Que todas las políticas públicas tienen que estar alineadas, su centro, ¿quién va a ser? Las personas, a quienes se van a destinar la ejecución de proyectos, programas, actividades y acciones a las personas, ¿no? Y para ello se van a utilizar pues diferentes estrategias, ¿no? Porque si no utilizamos una estrategia adecuada de intervención pública, no vamos a atacar el problema, no vamos a generar esta modernización, este cambio, esta reforma en el Estado, ¿no? Y esta reforma va a ir acompañada pues de que los bienes y los servicios que se doten para el Estado, que se doten dentro de las instituciones sean acorde a las necesidades de la población, sea acorde a las necesidades de las personas, ¿no? No es que hoy voy a sobrevalorar pues los bienes, voy a sobrevalorar los proyectos, este proyecto de construcción de un centro de salud que estaba valorizado en Ponte en 50 millones, lo voy a sobrevalorar 75 millones cuando en utilizar estos bienes para ejecución de este proyecto, utilice materiales que no son de calidad, utilice a los proveedores que no cumplan con los perfiles, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay un sinfín de situaciones y casuísticas que vamos a ir compartiendo, ¿ok? Entonces, de igual forma, ¿no? Estos bienes y servicios tienen que estar alineados a las necesidades de las personas y ese manejo va a ser, sí, de manera interna con el capital humano, el factor humano que se está trabajando en este marco conceptual de la política nacional de modernidad en la gestión pública y que esto se tiene que evidenciar hoy en resultados, resultados, eso lo vamos a observar en la gestión por procesos, en la gestión por resultados, ¿no? Que cada actividad, es decir, ustedes, van a cumplir una función, sí, vamos a emitir informes, oficios, memos, actividades, ejecutar proyectos, ok, usted va a ejecutar y va a tener que hacer un resultado. ¿Cuántos informes ha emitido en el día? Ah, ha emitido 10 informes, 10 informes durante todo el día, es productividad por productividad y aquí, pues, justamente el personal que está, pues, en la 276, en la 728, personal antiguo, que durante todo el día se trabaja y solamente elabora un solo documento, ahora es donde, pues, están evidenciando y donde se va a evidenciar los resultados de sus funciones, ¿no? Y tiene que empezar a dar productividad y esa productividad va a generar un cambio, lento tal vez, porque el proceso de cambio no significa que va a ser inmediato, no significa así, cambiamos y estamos ya en una modernización y se cambia la percepción que tiene la ciudadanía del Estado, porque la percepción que tiene la ciudadanía del Estado, pues, está bastante dañada, bastante, y que cambiarla de la noche a la mañana no es un trabajo fácil, es un trabajo que va a demorar, por eso justamente esta propuesta está hasta el 2030, o sea, ¿qué quiere decir? Que hasta el 2030 el trabajo que va a realizarse en las instituciones públicas, sobre todo a nivel de la administración, significa un trabajo que va a tener que trabajarse por resultados y por evidencias, ¿ok? Y en estas evidencias usted y yo formamos parte de este enfoque por resultados, ¿ok? Enfoque por resultados, nivel de productividad, nivel de rendimiento, ¿ok? Y de esta forma también vamos a encontrar, pues, a los mejores talentos, ¿no? Y usted puede identificar, este, y de manera interna colaboradores que desarrollan un sinfín de habilidades y competencias y que esto va a ayudar a una mejora continua, va a ayudar incluso a hacer un tránsito hacia la reforma de manera más eficiente, ¿no? Recordemos que estamos trabajando para un gobierno eficiente, eficaz, transparente y desentresado, ¿no? Entonces, vamos camino a ello, ¿no? Ya con este enfoque de estado abierto, ¿ok? Y ustedes miren cómo van a identificar su problema público, pero esencial, voy a identificar cómo lo elaboro, ¿no? Encuentren ustedes su problema público, vengan ahí. Este, esta estrategia del árbol de causa y efecto es interesante porque lo trabajamos no solamente para el diagnóstico situacional, sino usted lo trabaja también para el desarrollo de proyectos y programas y que se pueda alinear más al objetivo, a la meta y de esa forma lograr satisfacer la necesidad y hacer una buena intervención pública, ¿ok? Principal problema público, vamos a colocarlo aquí, ¿ah? De manera general, vamos a ver, el problema público que tenemos es que los bienes, servicios no responden a las expectativas y necesidades de las personas de la creación de valor público. ¿Es real este problema? Sí es real, ¿no? Hoy por hoy los bienes, los servicios, los proyectos que se están dando a la ciudadanía no están respondiendo a las necesidades de las personas, ¿no? Comunidades, localidades que no tienen instituciones públicas, por ejemplo, escuelas, colegios y se están ejecutando un presupuesto para crear un estadio o obras fantasmas que no van a acordar a las necesidades, ¿no? Entonces, tienes que aquí priorizar cuál es el problema público de atención urgente, ¿ok? Hay problemas que son importantes, hay necesidades, hay actividades propias que ustedes van a saber que son importantes, pero tiene que hacer una priorización de lo más urgente a lo más importante, ¿ok? Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿ok? Ahora vamos a poder distribuirlo entre causa y efecto, ¿ok? ¿Cuál será la causa? Que las personas no acceden, ¿no? El efecto, que las personas no acceden de forma oportuna a los servicios públicos, ¿qué es el efecto? O que las personas están enfrentando, pues, barreras burocráticas, ¿no? que están afectando el derecho de sus ejercicios, el ejercicio de sus derechos. Ahora, vamos a encontrar los problemas, ¿ok? Problemas en el diseño de políticas públicas probablemente desde el gobierno nacional y que no se están aplicando a los gobiernos regionales y nacionales. Problemas que sean la inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos, de repente falta de capacidad, de parte de las autoridades, de repente quien está a cargo no tiene la experiencia, no hay la competencia, probablemente. Otro problema que ustedes pueden haber encontrado allí es la limitada capacidad de gestión interna, ¿no? No hay desarticulación, no hay calidad en la ejecución del gasto público, no hay un diseño, no hay un sistema administrativo que pueda ayudar desagradar la celeridad del trámite, ¿no? Probablemente, ¿no? Imagínense. Otro problema que pueden encontrar son los procesos que no se alinean a los objetivos institucionales, ¿no? De igual forma, no hay intervención, por ejemplo, ahí las OSIS, ¿no? No hay intervención cuando se cometen algún acto de corrupción, ¿no? ¿Quién los fiscaliza? No hay, ¿no? Entonces, ahí la contraloría tiene que hacer intervención, ¿no? probablemente sean problemas, ¿no? Problemas que ustedes vayan encontrando, ¿no? Y lo tienen que elaborar, tienen que plasmar igual. Mi problema es este y mis causas son estos y el efecto que tiene justamente es que la población no está accediendo a estos servicios básicos. Problema, efecto, causa, ¿ok? Entonces, para hacer este trabajo del árbol de problemas, que es una propuesta para la política nacional de modernización de gestión pública y que ustedes pueden tomarlo también como referencia y trabajarlo también con otro tipo de proyectos y actividades y es interesante los resultados que se pueden obtener a través de esta estrategia y la PCM a través de la CGP que es la Secretaría de la Gestión Pública quienes son sus órganos de línea y que tienen que trabajar, tienen que dirigir este proceso de modernización de gestión pública son los que van a estar a cargo justamente de poder identificar todos estos problemas públicos y plasmarlos en esta propuesta del Plan Nacional de Modernización de Gestión Pública, ¿ok? Pero aquí ustedes tienen que hacer la alineación de acuerdo al análisis situacional de sus regiones, ¿ok? Y no te se miren cómo la modernización de gestión pública no es que, ah, ok, se implementaba solamente que en 2022 ahora, ¿no? Y ya tiene su aplicación en las instituciones públicas sino que esto tenía pues un tiene un un antecedente normativo desde el año 2002 con la ley Marco de Modernización con la 27.658 la ley de transparencia y acceso público el código de ética de la función pública mira, incluso la ley orgánica del poder ejecutivo ¿no? Las estrategias de modernización que se han implementado desde el 2012 los planes de acción el plan de implementación en el 2013 el plan nacional de simplificación administrativa ¿cuántas políticas cuánto normativa le antecede a esta a esta reforma de modernización ¿no? y eso ha sido pues de manera gradual de manera gradual entonces hoy trabajamos con que las instituciones tienen que desarrollar acciones para el logro justamente de los objetivos para el logro de las metas que se están alineando a este proceso de reforma ¿ok? Entonces estamos viendo un estado un estado de cambio un estado una reforma pública y esta reforma no solamente va a ser a nivel gerencial sino esta reforma va también a nivel operacional desde los trabajadores que trabajan en áreas de servicios generales hasta los trabajadores que tengan cargos de gerencia ¿no? sugerentes ¿no? y ahora con la nueva estructura orgánica de personal también de acuerdo a los alineamientos de servir también está la visión de un estado moderno enfocado a resultados para la ciudadanía ¿no? este es el enfoque ¿ok? y esta es la visión que se tiene como estado un estado moderno que sea un estado eficiente centrado en el ciudadano un estado que sea inclusivo un estado abierto un estado unitario ¿ok? entonces cuando ustedes ven a la modernización del estado ¿qué significa? ¿no? que sea orientable a la ciudadanía eficiente inclusivo abierto y cumpliendo los principios de la vocación de servicio principios de de general empatía ¿ok? muy bien entonces vamos camino a este objetivo que va que va a impactar de manera positiva en el bienestar del ciudadano y obviamente pues en el desarrollo de nuestro país ¿es lo que queremos? sí es lo que pretende el estado también entonces quienes formamos parte de la administración pública pues somos conscientes tenemos ese compromiso tenemos ese reto de ir de ir cambiando esta percepción de desconfianza cambiando esta percepción de insatisfacción ciudadanía que tiene la población que ya puedan decir oye no pues quienes trabajan en el estado se esfuerzan por cambiar y dan lo mejor de sí están innovando son competentes ¿no? qué bien están trabajando los procesos administrativos cómo están desarrollando nuevas estrategias de mejora continua están respondiendo a las necesidades ¿no? están obteniendo resultados que vayan a con de las problemáticas entonces es interesante cómo vamos a ir y es necesario y es urgente poder implementar esta modernización ya sea incluso en el uso del presupuesto ¿no? qué bien este estado cómo está utilizando un presupuesto y que responda a las necesidades de la población cómo está ejecutando proyectos obras de infraestructura que vayan acorde a las necesidades ¿no? cómo se está capacitando al capital humano en materia de gestión ¿no? en políticas de gestión o políticas de conocimiento a nivel de proceso entonces todas estas propuestas que se tienen que forman parte del proceso de reforma ya sea nuevamente a nivel gerencial a nivel operacional incluso a nivel estratégico es parte de este proceso de modernización una administración pública tiene que empezar a mirarse a sí misma tiene que empezar a analizarse ¿cuáles son mis problemas? y ¿cómo vamos a mejorar para responder las necesidades de la población? y de esa manera vamos a ir obteniendo resultados que vayan objetivos que vayan al cumplimiento de sus objetivos estratégicos ¿ok? entonces tenemos ahí un gran compromiso tenemos un gran reto de inicial inicial como parte de esta modernización en la gestión pública ¿ok? más allá primero de de la desconfianza de perdón más allá de generar ahora confianza en la ciudadanía ahora tenemos que contribuir en todo el proceso administrativo en este proceso de mejora en este proceso de agilizar el tema administrativo y de poder buscar políticas que se trabajen de manera eficiente y eficaz ¿no? y que respondan a las necesidades de la población que implique mejorar los resultados ¿no? ya no cumplimiento de la población de manera cuantitativa nada más ¿no? imagínese desarrollan un programa social de beneficiar a la ciudadanía con refrigerios póngase ya y usted hace una orden de requerimiento de 500 refrigerios y desarrolla la actividad y solo hay 100 personas ¿no? y dónde están esos 400 refrigerios que quedaron qué pasó dónde están ¿no? se está informando entonces tiene que haber un resultado si usted hace una orden de requerimiento un plan de trabajo con una orden de requerimiento de servicios o bienes está colocado en cantidad también en la cuantitativa tiene que corresponder a esa población beneficiada no puede incluso sobrevalorar los costos ¿no? si ese costo de servicio está a 5 soles usted le va a poner 15 soles estamos triplicando el costo del servicio ¿no? recuérdense que hoy no solamente usted infle un puesto o utiliza un mal presupuesto no ahora se acarrean los procesos administrativos el presupuesto público que tenemos en las entidades son fiscalizados tal vez ahora en esta gestión no lo estén fiscalizando no le hagan la observación pero el proceso puede venir de acá 5 o 10 años ¿no? y hoy fe ¿no? ex colegas míos de instituciones públicas que por hacer la firma de un documento se han llevado procesos administrativos ¿no? entonces no significa firmar tampoco los documentos revise qué documentos está firmando revise si tiene un sustento legal un sustento normativo siempre hagas esa pregunta responde ¿qué lo sustenta? responde de acuerdo a la política de acuerdo de acuerdo de acuerdo a la ley ¿qué dice la ley? ¿qué dice la norma? ¿qué dice el decreto supremo? ¿está acorde a lo que estoy trabajando? ¿está acorde a lo que estoy respondiendo este documento? ¿está acorde a esta actividad? siempre tiene que tener un respaldo normativo un respaldo de alguna norma legal interna o externa para poder respaldarse su trabajo también ¿ok? entonces de esa forma vamos a ir mejorando de esa forma vamos a ir generando este valor público de esa forma vamos a desarrollar esta mejora continua ¿ok? y aquí quiero que quiero aprovechar para que ustedes puedan entender bien el valor público ¿qué significa? ¿no? significa este resultado que va a ayudar a incrementar el bienestar de la población bienestar de la población tenemos población que necesita satisfacerse de alimentos tenemos población que está en riesgo de vulnerabilidad tenemos población que necesita infraestructura ¿no? vayamos es el bienestar de la población ¿no? y esto permite ¿no? que usted haga una retroalimentación diaria constante de poder buscar información que usted pueda que usted pueda tener la gestión del conocimiento que pueda monitorear en todo momento los resultados a favor de la población ¿ok? valor público póngase vamos a ponerlo allí con empatía póngase siempre en el lugar de ciudadano usted está hoy aquí como este empleado público mañana estará como ciudadano de lo mejor ¿ok? de un buen servicio de procure siempre el bienestar del prójimo ¿ok? y mejore siempre lo que es la gestión del conocimiento de información que viene información tiene que ser eficiente ¿ok? tiene que ser una información veraz y el proceso de mejora continua ¿qué significa? de mejorar nuestra calidad de servicio mejorar nuestra calidad de entrega de bienes servicios documentos incluso aquí no solamente son los bienes y servicios sino también va a nivel documental ¿no? tenemos ahí un sinfín de de retos que nos enmarca la política de monetización de la gestión pública o que dice comporte ya está sí entonces aquí está su compromiso suyo y mío en este campo de generar valor público ¿ok? optimizar la gestión interna no es que yo ingreso a trabajar y me alineo a la cultura organizacional la cultura interna la institución ¿y qué es lo que pasa? ¿no? cuando uno ingresa pues a veces oye mira yo entré bien pero pues veo que los otros trabajadores o colaboradores que están en la misma área no trabajan yo también ¿no? como soy nuevo me hacen trabajar más ¿no? a algunos ingresan y les ha tocado vivir esta experiencia ¿no? oye tú eres nuevo trabaja más yo ya pagué piso incluso te dicen no, tranquilo ¿no? ustedes den desarrollen sus funciones generen generen productividad ¿no? eh y puedan marcar ese esa diferencia de ser parte de esta de este proceso de reforma sean parte de de poder ser esta innovación pública que se requiere también a nivel de capital humano y esta gestión esta renovación a nivel de gestión institucional ¿ok? entonces generemos valor público seamos creadores de valor público ¿ok? y estos creadores de valor público van a ir siempre alineados los principios ¿no? en políticas públicas en resultados en responder a la mejora en las personas a nivel de productividad a nivel de estructura orgánica ¿no? y aquí a ver voy a avanzar un poquito y alinearnos justamente a este a este proceso que comprende ¿no? en los cinco pilares y los tres ejes transversales que nos da la propuesta la el marco de la monetización en la gestión pública ¿no? primero las políticas segundo en el presupuesto tercero la gestión por procesos servicios civil y por último en los sistemas de información y seguimiento ¿no? que son la gestión del cambio la gestión del cambio queremos sí la gestión del cambio para ello vamos a utilizar que seamos un gobierno abierto un gobierno electrónico y un gobierno interinstitucional electrónico abierto e institucional que son los tres ejes transversales en los cuales se está dando esta política de demolición de gestión pública ahí Greta nos dice el pagar el derecho al piso es de siempre hasta los primeros sueldos y pues eso es lo que se ha ido observando en las instituciones ¿no? pero ahora con esta propuesta y esta reforma de la monetización de la gestión pública se va a observar al colaborador trabajador su desempeño la gestión del conocimiento la generación de valor público ¿no? y ahí usted va creando su marca ¿no? qué interesante que cuando usted esté en una institución pública ustedes lo recuerdan oye mira Greta María del Pilar qué interesante cómo ha trabajado es responsable puntual hace una muy buena atención elabora muy bien los documentos hace una gestión documentaria conoce bien los instrumentos conoce bien la norma las leyes la gestión pública y yo la quiero ¿no? que la quiero que trabaje en mi área que trabaje en mi institución y ustedes mismos se van creando una marca personal una marca personal que queda en una institución y de ahí se lo jana para otras instituciones y llegan a ascender a mejores cargos y puestos ¿ok? entonces en la institución pública sí es un ente donde ustedes pueden iniciar ¿ok? puede iniciar en áreas ahí mira Greta puede iniciar en el área de digitalización puede iniciar incluso en servicios generales inicie y ustedes mismos ahí creen su valor público creen su marca su huella institucional y esta huella institucional o esta marca personal si lo colocamos en el enfoque capital va a crear una huella este positiva para de manera personal y de manera institucional y de manera laboral y si hablamos del estado pues estamos hablando de un campo bastante abierto ¿ok? tenemos ahí entonces ese reto usted y yo al iniciar esta sesión que es la primera sesión de la modernización de la gestión pública ¿ok? entonces con ello ¿qué dice Greta? yo yo inicié en fiscalización y cerré va a haber va a haber situaciones va a haber situaciones en las cuales ustedes van a tener que ejercer funciones en áreas por ejemplo fiscalización es una de las áreas que tienes que lidiar lidiar con diferentes vamos a poner instituciones de la actividad privada que a veces están acostumbradas a trabajar con la corrupción y cuando uno quiere ingresar y poner el marco con el cumplimiento de la normativa pues puede haber incluso amenazas y todo una serie de acciones que tienen que ustedes tener también ahí el apoyo de las instituciones de respaldo cuando hace una fiscalización no solamente pues se va el fiscalizador sino que va a acompañar incluso del personal de seguridad y de la PNP ojo aquí también hoy en la función del fiscalizador está haciendo si bien es cierto tiene un requerimiento mayor es decir no solamente se requiere un fiscalizador sino se requieren a veces de 10, 20, 30 hasta 200 cuando son actividades en las instituciones requiere justamente que ustedes también puedan tener la protección la protección a través de la fiscalía de la policía de la seguridad y de la seguridad actuar siempre con protección dependiendo del área en el que estén ok si es que es para el tema de negocios estamos hablando de empresas MIPES trabajar con el área si estás trabajando en el área de ambiente trabajar si estás trabajando con el área de infraestructura cuando son las licencias de funcionamiento igual también a veces los niveles de ruido y ahí incluso hay una norma hay cumplimiento a la norma y te puedes seguir en la norma del medio ambiente contaminación sonora muy bien excelente excelente muy bien ahí este María Greta por su aportación María también ahí las instituciones Elsa Elsa allá en el tema de la participación con nivel de educación Kevin Juan tiene la mano levantada tiene alguna participación y si no estamos le doy el pase a Sheila la coordinadora para que pueda hacerles las últimas indicaciones del curso el de lausa Gracias.